Novena bíblica a Nuestra Señora de los Dolores Incluye los siete dolores de la Virgen María Oh Señora de los Dolores, cuando llegue la debilidad y la falta de consuelo, ruega por nosotros Cuarto día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón, siguiendo el consejo de María, que nos dice Haced lo que Él os diga. Venid y alabemos a María, la Virgen Dolorosa, que permaneció fiel junto a la cruz de su Hijo. Tercer Dolor El niño Jesús perdido y hallado en el templo Lucas 2, versículos del 41 al 46 Sus padres solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando se cumplió doce años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó, se volvieron, y no encontraron al niño. Al no verlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que, a los tres días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Podemos imaginar fácilmente, el dolor de María ante la ausencia de Jesús, y también, el impacto que les causó a ella y a José su respuesta tajante, y sin explicaciones. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabéis que debo encargarme de las cosas de mi Padre? Nunca antes, Jesús les había hablado de esta manera. Siempre había sido un niño cariñoso, obediente, sumiso. Entonces, ¿qué pasaba ahora? ¿Qué razones tenía para actuar de esta manera? Todo sonaba extraño y difícil de entender. María guardó silencio. De su boca no salió ni una sola palabra de reproche. Se mantuvo serena y humilde. En lo profundo de su alma, ella comprendió que aquel suceso era una nueva manifestación del misterio de Jesús. Un misterio que ni ella, ni José entendían, pero que ambos amaban, aceptaban y acogían en su corazón de creyentes fieles. Y no sucedió nada más. El evangelista solo dice que Jesús regresó con María y José a Nazaret, y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Pligaria a la Virgen de los Dolores Virgen Sagrada María, Madre de nuestros dolores, nosotros, los pecadores, somos causa de tu herida, pues quitamos la vida al Hijo de tus amores. Y tú, Madre Dolorida, que tanto sufres por mí, clávame tus siete espadas, y que sufra yo por ti. Madre Sagrada María, ayer reina de las flores, hoy madre de los dolores, traspasada y afligida. Trono de sabiduría, enséñanos la virtud, para estar junto a la cruz, y sanar mi triste herida. Sentir mi alma dolorida, y el perdón de tu Jesús, Virgen Sagrada María, tu Maestra de dolores. Playa de los pecadores, nido en que el alma reposa, a ti ofrezco, pulcra rosa, las jornadas de mi vida. A ti, Madre en quien quería, cumplir mi humilde promesa. A ti, Celestial Princesa, Virgen Sagrada María. Amén. Hacer la petición Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración final Oh Virgen de los dolores, Madre de amor y de consuelo, ayúdanos en la vida y condúcenos al cielo. Tú, que sabes como nadie de penas y sufrimientos, acógenos como Madre, y danos fuerzas y aliento. Te pedimos por los que sufren, en el alma y en el cuerpo, y recordando tu imagen, te ofrecen sus sufrimientos. Virgen de los dolores, ruega por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.